Hola a todos, ¿cómo están? Soy la maestra Cemil. Hola a todos, ¿cómo están? Soy maestra Jojo. Hoy vamos a seguir con nuestra charla semanal. En esta vez vamos a hablar sobre alimentación, especialmente la importancia para nuestras prácticas y vida cotidiana. Nos gustaría compartirles nuestros consejos y experiencias para que todos tengamos una vida sana. Para este tiempo de cuarentena tenemos dos amigos y al mismo tiempo enemigos que tenemos que tener muy en cuenta, que es el comer y el dormir. Porque son dos factores que nos influencian fuertemente en nuestros ánimos. A lo que vamos es el hecho de comer en exceso y el hecho de dormir en exceso. Ambos son muy perjudiciales para este tiempo que nos quedamos en casa. Entonces, ¿cómo deberíamos hacer? No promovemos a nadie que deje de comer nada ni que haga ninguna dieta estricta. Sino que comer de manera racional. O sea, en menor porción, cada comida y más repeticiones durante el día. Por una cuestión de ayudarnos nuestro metabolismo. Hay que recordar que todos seres humanos somos en realidad una máquina. Podríamos pensarlo así. Todo lo que nos entra tiene que ser proporcional a lo que nosotros utilizamos. A eso me refiero al uso de la parte mental y la parte física, que tiene que ser proporcional. Cuando hay un desequilibrio es muy fácil de entrar en un ciclo vicioso donde nos impacta fuertemente en nuestros ánimos. En este tiempo tratamos de comer más baleados, las frutas, las verduras en estación, carne, pescado y lácteos. Carbohidratos. Claro. Poco de todo. Sin dejar de comer las comidas que a ustedes les suelen comer diariamente. Como la harina, la grasa, leche. Porque son comidas, son alimentos que consumimos hace milenios. Solamente que en menor porción. Claro. Poco de todos. Exactamente, es lo mejor. Lo que queremos transmitirles es el sentido común. Comer de forma racional significa tener la disciplina, el autocontrol de, por ejemplo, no comerse hasta hincharse, hasta hartarse. Porque al organismo le genera una carga extra para poder eliminarlos. Ya que en este tiempo estamos en casa y no podemos salir a hacer más actividades, tanto mental como físicamente. Además, nuestro metabolismo empieza a bajar después de los 30. O quizás antes. Por eso deberíamos cuidarnos mucho sobre la alimentación y nuestra actividad diaria. Después otro detalle para agregar es comer más despacio, tomar abundante agua durante el día. Se recomienda tomar un cuarto litro o 250 centímetros cúbicos de agua media hora antes de la comida. Eso ayudará a digerir la comida rápidamente. Por lo tanto, nos ayuda directamente sobre nuestro metabolismo. Y otra cosa que nos tenemos que cuidar mucho es nuestro intestino. El intestino se considera el segundo cerebro del ser humano. Y lo que sucede en el intestino nos impacta directamente en nuestros ánimos también. Por ejemplo, el estreñimiento prolongado nos perjudica fuertemente nuestra salud. Entonces acá va otro consejo muy bueno que vemos cumpliendo hace más de décadas. Es tomar medio litro de agua a la mañana con medio limón. Lo hago todas las mañanas. Porque cuando levantamos, después de 8 horas de sueño, nuestro cuerpo está deshidratado. Por lo tanto, el medio litro de agua viene muy bien para el cuerpo y será absorbido rápidamente. Como todos sabemos, durante el día el desayuno es muy importante. Después de a poco, vamos a reduciendo la cantidad de comida. Exactamente. Sobre todo a la noche deberíamos comer temprano y menos cantidad. Y es recomendable de comer 4 horas antes de irse a dormir. Por ejemplo, en Asia, cuando estuve un tiempo trabajando allá, la gente cenaba a las 6 de la tarde. Que para nosotros es algo normal. Mirienda. O imposible. Pero en realidad es una costumbre muy buena. Y después otro tip muy bueno para quienes quieren elevar el metabolismo y bajar el peso. Es el ayuno intermitente. Que yo lo hago, por ejemplo, día por medio cuando entreno, a la mañana, porque trato de entrenar siempre a la mañana, no desayuno. Eso también cuando yo era deportista, nosotros también teníamos dos veces por la semana. A las 5 y media entrenamos, hasta 7 y media, hasta 7 y media, ahí recién desayunamos. El tema fundamental es el metabolismo. Cuando somos jóvenes, cuando somos chicos, el metabolismo es tan rápido y acelerado que no importa lo que comamos y cómo lo distribuyamos y gastemos, siempre logramos eliminar y consumir todo lo que ingestamos. El problema es cuando uno pasa a cierta edad. En ese sentido nos tenemos que cuidar. También yo me siento después de ser mamá. Es un gran cambio para el cuerpo. Es totalmente diferente que antes. Tengo que estar más atento sobre la comida. Una bebida que nos pueda ayudar a mejorar el metabolismo, comprobado, es el café. Pero no en exceso. Por ejemplo, yo tomo una taza de café por día. Y siento que me ayuda muchísimo en cuanto a la parte de digestión y en la parte de metabolismo. Aparte, el café está comprobado que hace muy bien a las neuronas. En mi caso, es té crisantermo o té verde, todos los tipos de té chino. Pero no hay que exceder en el consumo de cantidad de café por día. Yo creo que toda la comida no deberíamos tener exceso. Todos tienen que encontrar un equilibrio en nuestra vida cotidiana. Eso es más recomendable. Todo en exceso, por más bueno que sea, es malo. Tenemos un dicho antiguo. ¿Qué significa? El agua puede transportar el barco. También hundir el barco. Que en occidente le dicen espada de doble filo. Y para que tenga una referencia de nuestro peso, es nuestra altura de centímetro, menos cien para los hombres y menos ciento diez para las mujeres. Por ejemplo, una persona que mide metro ochenta, que sería ciento ochenta centímetros, menos cien, sería ochenta kilos, su peso ideal. Bueno, hoy hasta aquí. Esperamos que les haya gustado nuestro tema de la alimentación. Para la próxima charla semanal será el tiempo de entrenamiento. Por último, queremos avisarle que ya hemos recibido correctamente los videos que nos han mandado hasta ahora. Que es para la convocatoria del video número cien. No se olviden de los siguientes detalles, filmarlo en vertical. El tiempo es entre tres a cinco segundos. Pueden hacer un ejercicio de cualquiera de los noventa días aproximadamente del tutorial. Hasta el 20 de junio pueden enviarnos los videos. Buen fin de semana. Hasta la próxima. Saludos.